Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buen día, gracias por darle click a este video, quiero compartir con ustedes este regalo sorpresa que me llegó también hace, de verdad que esto ya me llegó hace varios días y por falta de tiempo no había podido yo compartírselos, pero aquí les traigo este regalo, les quiero compartir este regalo, que me llegó directito, directito desde Puerto Rico, desde Ponce, Puerto Rico, este regalo me lo envió mi hermosa Anixa Mejía, muchísimas, muchísimas gracias por este detalle, de verdad que yo no me lo esperaba y se lo agradezco de todo corazón, Anixa Mejía, miren, quiero compartir, miren, quiero compartir lo que ella me mandó y aquí viene una cartita, ella me lo mandó, chicas, sin mentirles, desde el mes de agosto y la verdad no había podido yo compartírselos, pero más vale tarde que nunca y dice, aquí te envío un pequeño regalo con mucho cariño, los tres mixes los realicé yo y los esmaltes son de mi línea de esmaltes que se llama Trilove Nails, así me pueden conseguir en Instagram, llevo casi un año con esto de las uñas y me encanta, espero algún día tener el privilegio de conocerte en persona, espero te guste, muchas bendiciones para ti y tu familia, muchísimas, muchísimas, gracias Anixa, de verdad, bendiciones para ti también y pues chicas, ella tiene a la venta los esmaltes, vamos a verlos, vamos a abrirlos, de verdad que mil disculpas mi hermosa Anixa por no haberlo compartido antes, pero aquí está la reseña, vamos a destaparlos, déjenme conseguir unas tijeritas porque si no metemos las uñas y luego nos las andamos quebrando, así que aquí está, miren, esta dice que es de su línea, ella se llama Tri, aquí está, miren, Trilove Nails, que hermoso se ve y son los geles que ella tiene a la venta, acá arriba se nota el color y miren, vamos a destaparlo, uy, este tono está bien bonito, miren, ojalá se aprecie en cámara, está bien, bien bonito, ahorita los vamos a poner en un muestrario y este es el número 15, ahí ya la pueden encontrar en Instagram y también les voy a estar dejando su Instagram aquí abajito en la cajita de información, vamos a sacar primero los geles, vamos a sacarlos aquí con unas tijeritas para más fácil, ay, disculpen el ruido, chicas, mi vecino se le ocurrió ponerse a cortar la yerda y ahí se escucha el ruido de la yerda, bien, de la máquina, aquí este otro, miren, es de glitter, está muy hermoso también, a ver si se aprecia bien en cámara, déjenme acercarles la toma ahí, es este y aquí pueden ver mucho mejor la presentación, este es el número 600 y este es de glitter, miren qué belleza, qué hermoso está, wow, me gusta mucho la presentación, también está bien, bien bonita, este es el número 15, el que les mostré anteriormente, vamos a sacar este otro que, ver qué tonalidad es, vamos a ver qué tonalidad es, vamos a sacarlo acá, ok, este es un moradito, pero con glitter también, no sé por qué en la cámara se mira como azul, pero es un morado, chicas, y este es el número 565, y miren qué belleza, está bien, bien bonito este tono también, miren qué hermoso está, en la cámara se mira como azul, qué chistoso, pero es un moradito, es un tono morado, están bien hermosos, me mandó estas plumas de regalo, me gustan mucho los tonos, muchas gracias, este otro, miren qué belleza, qué hermoso está, uy, prende, miren qué bonita está, a ver si lo pueden apreciar ahí, qué hermoso está, muchísimas gracias, es también una plumita, qué bonito, son tres tonos, miren qué bonitos colores pasteles, los tres tonos, me mandó de regalo también este, que es para los separadores de para los pies, cuando nos hacemos nuestro pedicure, pues los utilizamos para poner nuestro esmalte, nuestro gel, dependiendo de lo que ustedes utilicen, acá ella me puso, vamos a abrirla acá, vamos a abrirle aquí, y ella me puso aquí, unas, uy, miren qué hermosas, muchos de ustedes les llaman pantallas, nosotros les llamamos aretitos, miren qué bonitos están, miren estos aretitos, me encanta el color, miren qué belleza, están bien, bien, bien bonitos, muchísimas gracias, Nixa, muchas, muchas, muchas gracias, y pues como muchos de ustedes saben, a mí me encantan las pulseras, y miren también aquí me mandó unas pulseras, muchísimas gracias, acá vienen otras pantallas o aretes, miren qué bonitos están, ay, ay, se atoró con la, con la pulsera, vamos a desatorarle, ay, miren qué bonito están, vamos a quitarle aquí esta, y miren qué belleza, ay, miren, se ve, se ve la flor, está bien bonita, qué hermosos están, miren nada más esta belleza, díganme si no están bien, bien divinos, muchísimas gracias, de verdad, miren la pulsera en tono azul, con estrellas, me encanta el color, color, y esta otra que es rojo y azul también, y el color que tiene como brilla, bien bonito, acá nos mandó también unos stickers, que son de, es como joyas, como bisutería también, están muy bonitos, no sé si esto los tenga también ella a la venta, puede ser que ella los tenga a la venta, chicas, ya saben que la información de ella se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de información, miren estos otros stickers, yo creo que ella los tiene a la venta junto con su línea de 3 Love Nails, y miren esta cucharita, miren esta cuchara tan chula para los acrílicos, para los mixes, está muy buena y muy maciza, está bien, bien tierna, miren qué bonito, está muy hermosa y me gustan los tonos, muy, muy tierna, muchísimas gracias, también nos mandó este buffer, que es para darle el brillo a las uñas, el buffer finalizador, y está muy bonito, miren qué hermoso diseño del universo, y acá, estos son los mixes que ella nos está diciendo que ella misma lo realizó, vamos a abrirlos, acá, este se ve que está bien bonito el tono turquesa, vamos a sacar el otro, a ver, uy, miren qué belleza, ella los hizo, dice glitter extra fino, y este se llama Summer Splash Sparkle Collection, ok, también los tiene a la venta, así que la que guste, pues puede contactarla para que ella les dé información precios y todo, miren qué hermoso se ve este, vamos a abrirla aquí, miren el brillo que tiene, miren ahí, bien hermoso, este es glitter fino, y este otro, vamos a destaparlo, viene bien sellado, miren qué bonito está, muy, muy bonito, brilla muy hermoso, te quedaron muy bonitos, vamos a ver el otro, vamos a destaparlo, este otro se me, se me figura como para navidad, ya lo vi, ya lo vi, se me figura como para la época de navidad, a ver este otro, si miren, estos se me miran como, como para navidad, este se llama Rubí Sparkle Collection, y este es Zafiro, miren qué bonitos están, vamos a destaparlo, ay, miren qué belleza, este para ahorita la época de diciembre, noviembre, diciembre, qué hermoso está, brilla bien bonito, te quedaron muy, te quedaron muy bonitos, Anixa, muy, muy bonitos tus glitters, amiga, brilla, brilla hermoso, miren este otro, dejen moverle aquí para que ustedes vean la decoración, miren qué belleza, cómo brilla esto, brilla muy, muy bonito, y pues también los tiene a la venta de su línea de Trilop Nails, ahí la pueden conseguir, recuerden que su página, su Instagram, se los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información, muchísimas gracias por los detalles, muchísimas gracias por este regalo, de verdad te lo agradezco de todo corazón, y te deseo mucho éxito en tu línea, de verdad que esa es otra muestra más de que, de que lo que nosotros deseamos lo podemos lograr, de verdad que muchas, muchas gracias, y eso nos inspira, yo creo que a todas las que deseamos alguna vez sacar nuestra propia línea, ya sea de maquillajes, de uñas, de lo que sea, pero eso nos inspira. Muchísimas gracias Anixa, de verdad te deseo lo mejor, lo mejor del mundo, mucho éxito, y muchas gracias por compartir con nosotros esto, gracias por este detalle, te lo agradezco de todo corazón, y yo encantada, fascinada en compartirlo con ustedes, muchas gracias por acompañarme también a ustedes en este pequeño video, si el video te gustó, regálame un like, comparte, y recuerden que la información la encuentran aquí abajita en la cajita de descripción. Nos estamos viendo en un próximo video, cuídense mucho, que Dios me los cuide y me los bendiga siempre, se los deseo de todo corazón. Nos vemos hasta la próxima. Bye.